Hola, hola, gente linda de El Salvador y Guatemala. Les tenemos esta receta súper rica para celebrar el mes del caño. Son unas tostadas a la francesa rellenas de queso. Vamos a combinar el relleno mezclando 3 cucharadas de queso ricota, una cucharada de mantequilla de maní, tres cucharadas de yogur natural y una cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a hacer la mezcla para las tostadas a la francesa. Combinamos una taza de leche, una cucharadita de coco amarga y un huevo. Con un rodillo aplanamos el pan integral, rellenamos del queso, enrollamos y colocamos dentro la mezcla de leche. En un sartén caliente agregamos aceite de capullo y colocamos los rodillos de tostadas a la francesa ya rellena. Damos la vuelta de todos lados y servimos. ¡Gracias!